Gana quien llega a 8 y medio, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta segunda ronda Así que Carlos, cuando quiera empezar Igual nos atreve A lo mejor nos atreve, eso puede ser, ¿no? Porque hoy traigo un nuevo repertorio, creo que he tenido avances de la otra vez Porque ahora sé hacer el pre-move, así que por tiempo a lo mejor puede ser que aguante un poquito más Y nada, a ver qué tal con qué nos sorprende Carlos esta vez Hombre, yo le daría al reloj y se juega a Blanca, ¿no? en un torneo O sea, está perdiendo Claro, se debería dar al reloj jugar a... ya juega Bueno, vamos a empezar con una francesita Y bueno, juega a B3 que es un esquema bastante secundario Y bueno, hay que mover súper rápido porque si no nos quedamos sin tiempo Gracias Bueno, vamos a pasar una cerrada Lo que tiene de... una cerrada, una del avance Lo que tiene de ventaja es que ahora el alfil de B2 no es tan... no es tan bueno Porque tiene que ir por el otro lado normalmente Vamos a hacer... bueno, lo primero siempre hay que sacar las piezas Y bueno, alfil B7, torre B8 y ahora vamos a buscar expandirnos por el flanco de dama Para ganar, él está intentando hacer un F5 en algún momento La verdad que juega al ataque, me dijeron que no era tan de ataque Pero bueno, vamos a intentar tocar las piezas F6, me preocupa un poco Que me pueda... sí, estaba clarísimo este F6 Pero bueno, vamos a hacer alfil de B7 Alfil de B5 hubiera sido mejor ganando la diagonal Pero bueno, vamos a intentar ahora... me van a meter todas las piezas por ahí Pero... tiritititi, que puedo jugar... esta no... bueno, voy a hacer torre C1 con idea de hacer F3 Con idea de hacer C3 en algún momento Bueno, me toca la dama, a ver, voy a quitar esta damita Y... ¿qué pasa si como por aquí? La verdad es que me coloco en el peón, me da como un poco de cosa Voy a comer aquí Porque si consigo quitar ese peón, se hace el porre y por F6 Creo que no llega a haber mate del todo Pero vamos, la posición no es la del todo ideal Porque bueno, tengo controlada la dama en E5 Me quiere pasar las piezas, pero bueno, voy a poner mi rey a salvo No sé... voy a intentar poner el rey a salvo Uy, me quiere sacrificar por ahí Pero primero le voy a dar este hack A que no puedo dar hack, claro Claro, no puedo comer porque me van a dar un doble Así que parece que rey G8 va a ser casi única Y claro, me dejo la dama ahí Creo que estoy ya un poco perdida Rey H8 Y nada, ahora llevará hack Que no tendrá dama de 5, yo creo Y ya casi se acabó Bueno, esta en realidad era para calentar Y ahora voy yo con blanca Esta para calentar Hasta un segundo y nada más Sí No abandones No, voy a pensar así, pierdo por tiempo No, no, eso es feo Pero te voy a... No, por supuesto que no Pero, para, quita eso No te dejo mover No te importa que no te deje mover en esta posición No, bueno Puedo tener mis chandes aún, eh Es que hay una pequeña diferencia entre mi voz y la tuya Y la gente lo está anotando en su... ¿Por qué? Porque, claro Hay que bajarte el... Ah, vale, es cierto Sí Ya te voy a bajar A tope Sí Además me puedes quitar el micro si quieres Ahí está A ver, hablo un poco Hola, 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 hola Bueno, creo que así estará mejor Vamos a remontar Vamos, Mayri Vamos Venga, vamos para allá Bueno, quizá abandone Ah, jugado y todo Para probar que iba todo bien Voy a abandonar Y ahora sí que sí Nos vamos a poner serios Y además voy con blancas Que siempre con blancas está bien Así que nada, bueno Vamos a jugar Lo primero que me tiene que aceptar el rival Eso es Carlos Y vamos E4 Bueno, jugada siciliana Vamos a jugar una a la pin Y luego si me vuelve a jugar siciliana Tengo preparada alguna cosita más por ahí A ver qué juega C3 Bueno, la edad G6 es idea de entrar en un dragón Pero nuestras estructuras son un poquito mejores para las blancas Porque... Bueno, porque no tiene un ataque tan directo, ¿no? Ahora mismo y pasa... Bueno, tengo el centro directamente Y... A ver... Eso Y no lo puede contrarrestar El H3 es muchas veces para evitar ese alfil G4 Que nos puede... Para clavar el que nos clava el caballo Y nos puede atacar el punto de D4 Así que bueno Yo pongo mi estructurita Ahora me voy a enrocar tranquilamente Bueno, me lanza los peones Y bueno, vamos a hacer A3 para evitar ese avance Claro, este peón Pero no pasa nada, ¿no? Ese peón Voy a hacer Dama E2 La idea es doblar rápidamente torres Torre D1, torre 1 Y luego en algún momento voy a intentar romper Bueno, quizás este mejor aquí Eso es antinatural Pero bueno Torre 1 Bueno, y la idea es intentar hacer un E5 rápidamente Vale, quiero colocar por ahí el caballo Pero bueno, voy a hacer E5 Y... Y a ver lo que pasa Si esa me quiere comer el alfil Pero la verdad es que este alfil no lo quiero entregar Le voy a hacer esta A H6 no me preocupa Porque creo que se debilita un poco Esa me toca la torre La verdad es que la torre ha hecho unos movimientos tan tan raros Pero bueno A caballo, por peón, por torre Claro, es que primero está esa Voy a hacer esta Esta la idea es que si come voy a entrar Pero bueno Esta me la como Esa Tiritititititit Pues... ¿Qué juego? Vale, voy a romperle y ya está Voy a romper a ver si tengo en algún momento algún chance Quizá esta Y bueno Come con torre Creo que no pasa absolutamente nada Y voy a ir con todas las piezas La idea es intentar hacer un caballo por G6 No sé si va a funcionar Si no me dejo las piezas por el camino Eso siempre es importante Voy a jugarle Esa me parece un poco rara Porque tiene caballo F3 en algún momento Lo que pasa es que como de momento no está Tengo mi caballo Mi caballo en H4 creo que no me preocupa Quiere Atacarme el alfil Voy a jugarle aquí Al menos cambiarle ese alfil Y ya intentar hacer un caballo por G6 Ahora voy a hacer también torre 3 Torre 3 va a ser más natural Quiere atacarme por ahí Pero no lo va a conseguir Vamos a quitarle esta Y voy a hacerle un Que le voy a jugar Esta que pasa Bueno esa es un poco arriesgada Pero la idea es comer Si me come con peón tengo dama G5 La verdad que tenía que haber hecho ese torre 3 Que había dicho antes Primero llevar todas las piezas Pero bueno Uy Ay claro que es que está este Mira que lo sabía Que está siempre el este Bueno vamos a hacer esta Ay que despiste Claro si es que Mira que sabía el doble del caballo F3 Y lo había dicho Bueno la idea es que ahora estamos tocando el caballo Pero claro se lo defiende Bueno vamos Ay me equivoca Me equivoca Pero bueno Vamos a hacerle esta Vale la idea de esta Es seguir tocando el caballo Si me come voy a hacer torre por Y está todo muy clavado Me quiere tocar la torre Si Bueno claro es que se ha desclavado Así como quien no quiere la cosa Voy a hacerle Claro es que esa es muy buena Si Bueno voy a hacerle esta Está todo por los aires Y es que he entregado ahí una pieza Un tanto extraña Si hubiera quitado antes Pero bueno No ya no podemos hacer nada Vamos a jugar esta Torre por Bueno me he quedado con pieza de menos Y con un poquito menos de tiempo Pero a ver si podemos aprovechar La posición del rey negro Que quizá este hay un poco Un poco raro No lo sé Pero vamos Vamos a intentarlo Si hace este Me da mate ¿No? Porque tiene un torre 1 por ahí Así que me tendré que ir Me tengo que ir Y me da por ahí un jaque Si me muevo por aquí Mejor por negras ¿No? Que por blancas Porque por blancas Quizá me pueda llegar a entrar el alfil Y dar algún jaque Como coloca las piezas Vamos a quitarle esta pieza de aquí Y si le quito esta No tiene jaques Bueno si tiene esta Esta Y alfil F3 Le he colocado las piezas Directamente Alfil F3 Me quita esta La voy a hacer por aquí La idea es intentar Una marge 5 En algún momento Esa me lo defiende Quiero irme con mi rey Voy a hacer No sé si esa era la más correcta Me quiere dar mate Le voy a hacer aquí Lo que pasa Que me hace la madre 1 Y más Se me va a cambiar las damas Ah no Me quiere cambiar las damas No sé que quiero jugar exactamente Voy a hacerle por aquí Es que mi rey está Realmente mal colocado ¿No? Me quiere dar mate Pero no me da mate ¿No? Si hago rey 1 aquí Rey 1 Uy claro Me da para Machito Pero mira Que lo estaba practicando Creía que me iba a derramar La machetre Vaya por Dios Bueno Vamos a abandonar Bueno Vamos a la siguiente Ha sido un fallo La verdad que el caballo El colocar la dama Y el rey ahí Asalto de caballo Ya sabía yo que iba a traer problemas Pero Pero si lo hubiera apartado primero O ese torre 3 Que había dicho No empieces ¿No? Vale ¿Qué tal América? Bien Me he equivocado Me he equivocado Porque mira que sabía Que el rey y la dama Estaba asalto de caballo Y si hubiera hecho torre 3 Antes Pero bueno Vamos Al menos aguanto un pelín más Que la anterior Así que vamos a ver La siguiente No se ajusta este micro A mi A mi voz No, no Algo está Tu voz es que es Peculiar Se distingue a A larga distancia Pero es que no sé Porque no Bueno dale Meidy Sí Venga vamos a ver la siguiente Meidy La siguiente con negras Revancha Bueno si yo ya se lo he ofrecido Venga yo voy a jugar de 4 Ah E4 Puedo otra vez Pues voy a jugar la siciliana A ver que tiene preparado Con la siciliana Como me juegue La misma de antes Bueno la que la he jugado yo Bueno vamos a entrar En una clásica Una normal Y me quiere entrar en Pues me quiere entrar En un morra Pero cambiado ¿No? Porque me ha hecho Me ha hecho ahí Un caballo F3 antes Caray hay que tener cuidado No me voy a seguir comiendo peones Porque es verdad Que le estoy dando Mucha ventaja ya De desarrollo ¿No? Si le hago C por Me va a hacer Me va a hacer alfil por B2 Entonces bueno Vamos a primero A desarrollar Cuanto antes las piezas Porque es importante Me está amenazando Ahí un E5 Pero bueno Creo que eso está controlado Caballo C6 La idea es caballo A5 Y quitarles alfil ¿Vale? Quitarle el alfil Que siempre puede tener ideas De alfil por E6 Muy rápido Ahora lo que no sé Es que Cómo se desarrollaban las piezas Creo que este iba por aquí Caballo G6 Me suena ¿Vale? Caballo G6 Vale Hacemos F6 Esta parece muy rara Pero la idea es ganar algún tiempo Hacer caballo G6 Alfil E7 En roque Y bueno Y tengo peón de más ¿No? En realidad Esto Claro Esta Esta se vería a venir ¿Sí? Bueno ¿Qué pasa? Si como tiene alfil por G6 Y ya me ha abierto la posición Me ha fallado algo Otra vez Vale Alfil por Peón por Y bueno Y que intentar mantener ese sólido Claro Es que hay un problema aquí Con mis piezas Si me enroco Es que como defiendo esto ¿No? Que me está metiendo además Dame F3 Bueno Dame F3 creo que no vale ¿No? Del todo Bueno Voy a ser súper valiente Me voy a enrocar ¿Vale? Y la idea es que a caballo Le voy a hacer torre F5 No Torre F5 No Claro Torre F5 No Y si torre F6 Bueno Le voy a hacer este Ya está Porque Me está una dama por E5 Lo que pasa es que tiene ahora un dama H5 Que me va a dar mate Pero no es mate ¿No? Porque dama H5 Me da jaque Tengo re H7 Y aguanto un poco De piezas Pues vamos de empate Lo que pasa es que mi rey Es verdad que está colocado Pues de una manera Un tanto extraña ¿No? Creo que ahora voy a jugar Caballo C4 La idea Bueno Esa es normal Quitándome Mis piezas ¿No? Voy a hacer caballo C4 La idea Vamos a llevar piezas Al ataque Las pocas piezas que tenemos Pero Habrá que llevar alguna ¿No? Pues Bueno Vamos a doblar torres En la columna Para ver Quizá me pueda B3 Con idea de alfil Esa es también Esa es mucho mejor Que la que estaba pensando yo Claro Porque me quiere Hacer daño Pero bueno Le voy a hacer esta La idea es que si hace alfil por E6 Me voy a comer su No, claro No me voy a comer su torre Claro A torre D8 Si rey H7 Le voy a hacer torre H6 Quiero intentar hacer un dama C6 En algún momento Esta no me Va O lo voy a hacer Si, le voy a hacer dama C6 La idea es Bueno, si se deja mate en G2 Y si hay jaque H7 Y a dama H5 Tengo torre H6 Y creo que no hay De momento No hay ningún problema Esa intenta Parar el mate Se ha dado cuenta Pero vamos a hacer Caballo H5 Caballo H5 Intentando desviar sus piezas Y a torre D8 Yo creo que voy a seguir Con la misma idea Porque esta, esta Lo único Pero el caballo No se lo puede comer Porque se va a dejar mate ahí Y si no tengo alguna sorpresa Que va a dar alguna sorpresa Creo que el momento Está controlado Ahora tiene que intentar Quitar Debe quitar su dama Vamos Y bueno A ver Es verdad que tengo calidad de menos Pero Pero mis piezas Pueden hacer Algo ¿No? Yo creo Ah, quiere cambiarme Uy Así que Quiere entregarme Pero bueno Me he quedado con dos piezas Por Claro, dos piezas tampoco ¿No? Pero le puedo jugar esta Este me he quedado Vuelve a atacar Pero me pongo súper solida Y ya está Lo que pasa es el tiempo Ahí, a ver Vamos a hacer recolección De piezas Esta para irme por F3 ¿No? Caballo F3 Y a ver que juega Vamos a dar jaquecillo por aquí Nos comemos este Y ahora venimos aquí Voy a hacerle esta Y a ver que juego Me quiere dar mate Pero vamos a hacerle aquí Ay, cachis Mi pencete Uy, 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 uy Qué pena Cachis Bueno, al menos ya Poquito o poco Nos vamos acercando Quizás El más debería ser A 15 partidas Y tendría algo más de Más de Bueno, me estoy muy calentando Pero bueno Venga, vamos a por la siguiente Que esta ha estado Un poquito más reñida Yo siempre 4 De cuadro No me gusta absolutamente nada Ni caballo F3 Ni de 4 Así que bueno Vamos con esa Voy a jugarle caballo a 3 Caballo a 3 Me decían ellos María no vacile Y no es vacile Porque se llega a muchas posiciones Y este es un vídeo Que lo recomienda Salgado Se llega a muchas posiciones En el que el caballo Ahora mismo está Bien colocado en C3 Porque ahora puede ir a C2 Rapidísimamente O caballo B5 Por ejemplo Y... Si, si no la lio antes Exactamente Vale, la idea es que este caballo Puede amenazar muchas cosas Desde... Desde A3 Entonces se transpone a muchas variantes Si me sale bien la cosa Claro Pero bueno Ahora estamos en una posición Totalmente normal Caballo A4 Caballo C5 Se amenaza Pero primero voy a hacer alfile 2 En roque Y a ver que pasa Bueno, a ver que pasa Que sacamos las piezas ¿No? Y... Y que ocurre Vale, alfile 2 Fijaros que he dicho antes Hay que proteger el peón de D4 Y ahora hay un problema Porque... Me van a comer Pero, pero, espera Esta caballo por ¿Qué pasa? Si me como aquí Venga Me han venido a jugar Vuelvo para acá Y... Y a ver que pasa ¿No? Porque alfile por F3 Le voy a hacer Ah, quiere ponerse por aquí Pero... Y si avanzo La verdad que esto es un poco No, claro El torre por D5 Pero tengo dama por D5 ¿No? Vaya follón de posición Si come ahí Claro Esa... Esa... Bueno, le voy a hacer esta Y alfile por alfile por No lo comemos todo Pero bueno Su rey está en el centro ¿No? Quizá ahora alfil de 2 Voy a intentar desclavarme En algún momento Alfile es 2 Me gustaba para desclavarme Quizá alfil de 2 También hubiera sido interesante Voy a hacerle este Y que bueno Quede fina ¿No? Vale, dama por Porque no me deja comer Vale, dama por Si alfil por Claro, si peón Pero está todo hiper defendido ¿No? Hago esta ¿Y qué pasa? Ah, come... Ah, come esa Pero claro Cuidado Que me puedo dejar ahí Un mate Interesante ¿No? ¿Cómo vamos de piezas? 3, 5 Vale, pues claro Pero es que Vale, pues lo siento Pero voy a cambiar damas Es anti yo No me gusta nada cambiar damas Pero creo que la posición Lo merece ¿No? Voy a hacerle este El ideas alfil de 2 Voy a intentar rapidísimamente Sacar las piezas Por algún lado Esta Bueno, me deja el peón Pero tiene sus ideas Quizá alfil de 2 Hubiera sido mejor Esa Y le quería Jugar rápido Pero es que a 4 Creo que tiene torre por a 4 ¿No? A lo mejor se ha complicado Un poco Un poco la historia Eh... Porque es que no puedo Entrar por ningún lado Vale Pues vamos a intentar G3 G3 Es un tanto doloroso Pero la verdad Que quería hacer h5 Intentar romper de alguna forma Esta Bueno, con torre 1 La idea es Intentar presionar el punto de 7 Esa Quiere cambiar Pero bueno Vamos a meter aquí Una super torre en 7 Y aunque tenga Desperador de nada Si consigo meter las 2 torres en 7 Uy, ya se ha asustado Si, como por aquí ¿Qué pasa? Tengo que mover rápido Porque otra vez Me voy a quedar sin tiempo Vuelvo otra vez Pues aquí Volvemos todos ¿No? Y ahora voy a hacer torre 1 Y bueno, pues intentar Fácil porque no puedes intuir Lo que va a jugar el otro ¿No? Vale, voy a hacer esta La idea es Bueno, dejar ahí mi alfil Que es muy bueno Y si se despista Tengo Tengo torre h8 Que puede ser mate ¿No? Bueno, a ver Que juega Es verdad que tengo que hacer algo Con mi torre Porque mi torre no Ah, se está dando cuenta Le voy a hacer esta Eh, la idea Pues torre f3 ¿No? Uy, si rompe Me va a romper todo aquí De verdad Esta Voy a intentar Hacer torre g8 Ahora no me ha dado nada En realidad Pero bueno Voy a Torre Ahí Pues esto Tengo que mover hiper rápido ya Y Y esa Pues esta No sé exactamente La verdad que me gustaría Atacar ese caballo de alguna forma Bueno, voy a volver otra vez Claro, es que esa me la juego Porque si me juega otra cosa Claro, es que El premundo Lo veo yo del todo tan claro Esta me da jaque aquí Uy, uy, uy Porque ahora Claro, casi me va a la mate Y sin casi, ¿no? Bueno, al momento no Porque tengo caballo 3A Esta ha tocado la torre A ver que juega Pero bueno Ahora vienen los jaques de María Jaques de María Que sacaban ya, ¿no? No hay más jaques En la posición Pues Y amenaza algo No, pues vamos a hacer Así colocando piezas Esa Y si le como por aquí Esa Pero Si Le voy a comer No, esa Esa no le voy a hacer Le voy a hacer torre por El torre por no era bueno, no No Pero Pero no se me ocurría Otra Es que si no me iba a dar mate Esa Esta Y esta Y a ver los premufes Esos que me Si funciona de algo ¿Por qué? No, 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 no Ya, me voy a comer a la torre ¿Sí? Bueno Se intentó al menos Y mate Bueno, vamos a por la siguiente Que nos quedan 3 partidas Bueno, 4 partidas y media Me tienen que ganar aún Vamos a por la siguiente A ver qué tal Yo propuse Que tendría que ser igual Que el 21 Que tienes que llegar exacto Pues esto debería ser igual Llegar a 8 y medio exacto Si no llega Pues tiene que empezar De 0 otra vez Y ya está Eso se debería poner Para el siguiente Para el siguiente encuentro Bueno Vamos a confiar En la holandesa A ver qué tal Resultados Hay un ebook De Cher24 Súper interesante Con la holandesa Que os lo recomiendo a todos Muy instructivo Muy fácil de aprender Bueno, hay muchas líneas La verdad Y pero Pero bueno Te sacan algunas ideas Y creo que como Jugada Pues alternativa Creo que está bien Bueno, sí A ver si salgo medianamente Bien de la posición Bueno, la idea de la holandesa Es Creo que es tirar Todos los peones Es para el franco de reino Para su rey Y a ver lo que pasa Vamos a colocar este caballo aquí La idea es que Bueno, caballo por peón pobre Abierto ya la columna de F Y Y si pasa Pues yo voy a seguir colocando las piedras Como me han enseñado ¿No? Vale Tenía que haber hecho algo contra esa Pero no pasa nada Le voy a hacer alfil de 8 Para alfil de 7 Y Y ahora me quiere echar el caballo Pero siempre tengo ese comodín ¿No? Vale Pues todos los peones para arriba Y ahora voy a hacer dama G6 Y Y Me hecha Bueno, pues le voy a cambiar esta pieza Y dama G6 Ahora voy a intentar hacer un alfil de 7 Sobre todo para que mi torre no se quede ahí un poco rara ¿No? Y poder intentar jugar con todas las piezas Lo voy a hacer H5 Sin ningún miedo Si come, come Está mi alfil tocado Pero con esto defiendo todo ¿No? Tengo que repasar el avance de los peones Porque me estoy comiendo todos los avances de peones Le voy a comer aquí Esta y esta Le quiero quitar ese alfil Que no me gusta Y que es un defensor suyo Ahora mi plan va a ser H4 Y caballo H5 Esa Pues ahora Vamos a jugar todos Y para adelante Oye, oye, oye Me cierra toda la posición Esta la idea es jugar C5 Rapidísimamente ¿Cómo sabe? Que puedo en lo que hace en algún momento ¿No? Cuando está todo esto cerrado Me juega esa Pues, 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 pues Vale Pues vamos a colocar esta La idea, pues que me cambie La verdad que mi caballo era muy bueno Tenía que haber hecho alfil C6 primero Pero bueno Esa Y... Claro Claro Sí Para eso servía El caballo E3 Bueno Vamos a ver las piezas que nos quedan Come aquí Bueno Vamos a seguir comiendo Y ahora Bueno, esa jugada era para liberar Supongo un poco el alfil Vamos a entregar este peón Lo vamos a entregar a aposta Para que mi alfil pueda jugar Porque si no se va a quedar ahí un poco raro Mi idea ahora va a ser dama C6 Y... Y bueno Pues intentar hacer algo por ahí ¿No? No hay ningún doble Vamos a comer por aquí Esa Vamos a jugar Pues esta La idea Pues intentar un torre por Torre por Peón Y a ver qué pasa Bueno, vamos a hacer B5 Ay, el doble otra vez Caballo F6 Vale Si rey ahí Bueno, me comes Uff Sí Rey F7 No era la jugada A ver Rey G6 La verdad es que ahora ya estoy un poco Con dos piezas de menos Me puedo casi rendir ¿No? Pero bueno Vamos a intentar complicar un poco La posición Pero está Está complicadilla Sí Veo mates por todos lados Si hago esta Por intentar algo Pero creo que Mate ¿No? Rey H7 Y torre H5 Y... Y a casita Mate Bueno Vamos a por la siguiente La siguiente Blanca Le voy a jugar E4 Pues Si antes me ha jugado Siciliana Y me ha jugado ¿Qué más me ha jugado? Siciliana Las dos A ver si ahora cambia Quizá de seis Que él A veces De seis Quiero entrar ahí Una PIR moderna Vamos a jugar Con un caballo C3 Y a ver Cómo juega Bueno Hemos entrado una PIR Nosotras ponemos Estas son Bueno Una línea bastante Principal Pues La idea Pues atacar Es principalmente La idea ¿No? Si E5 Vamos a jugarle Por aquí Le vamos a comer Esta y esta Vuelve ahí Y bueno Y nos enrocamos Y vamos a intentar Pues Lanzar las piezas ¿No? Vamos Esa Claro Esa me quiere abrir Rápidamente la posición Le voy a jugar esta Porque Claro El caballón Ahora está encerrado ¿No? Bueno Pues voy a comenzar Además A ver si nos retuerte la cosa Dama por Esa Dama de dos Si come ahí Tengo B3 ¿No? No es tan claro Y bueno Vamos a hacer esta ¿No? Esta siempre suele ser Bastante sana Para evitar Ciertos temas Quiere atacar Pero vamos a hacer Alfil A6 La idea Pues quitarles alfil Que es bastante peligroso Y también intentar Un dama por H6 Y un caballo G5 Muy rápido También voy a buscar H4 Es H5 Llevar rápidamente Ahí Todas las piezas Bueno Me voy a comer aquí Primero Que come Caballo G5 Creo que Puede ser Al menos Intentamos desviar Alguna pieza E3 No me preocupa tanto Porque ahora mismo No pasa nada Vale Alfil Claro Cuidado ¿No? Porque me quiere hacer E3 Y quiere comer por ahí Entonces hay que hacer algo Contra S Así que vamos a hacer Torre C1 Un poco profiláctica Es un poco rara Porque mi torre es verdad Que está muy bien colocada Pero vamos a evitar Quiere seguir haciendo ese plan Pero Oye ¿Qué pasa si le doy Este hack aquí? Con mucho cuidado Porque ahora el caballo Está en el aire Pero Ahora voy a hacerle Caballo H3 La idea es jugarle Caballo F4 Y recolocar un poco Mis piezas E3 Bueno Le voy a cuidar Porque me quiere comer por ahí Quiere comer esa Pero oye Es que habrá que sacar De verdad que hay que sacar las piezas Que si no Mi pieza además no se va a notar ¿No? Le voy a jugar esta Y ahora le voy a hacer Caballo F4 E3 Quiere intentarme dar mate Pero no lo va a conseguir ¿No? Porque torre por de momento no vale Esa le voy a dar Es que a ver donde lo coloca ¿No? Porque si esa Vale Pues yo voy a seguir Intentando atacar De alguna forma Posible Quiere darme mate Pero lo hemos visto Así que vamos a hacer B3 Y impedimos todos Los mates posibles Ahora Mi idea es jugarle H4 Bueno Vuelve Quiere hacer Cuidado Que se quiere colar Por los huequecillos Pero Pero Uff Pues Esta Vamos a hacer esta Eh Le voy a dar Dama B2 ¿No? Dama B2 Y ya está Incluso ahora me gusta Porque voy a hacer G5 También Bueno Voy a hacer esta Pero es verdad Es que caballo H5 Podría haber sido curiosa ¿No? También Bueno Voy a comerlo por aquí E6 Y si lo juego Esta Creo que le como la torre ¿No? Creo que no tiene nada Y Y esta Vamos a volvernos sólidos Y voy a hacer la misma idea ahora Voy a hacerle torre C1 Es verdad que ahora ha quitado el break Pero Pero bueno Vamos a ponernos súper sólidos Aquí ahora le voy a comer el peón de B5 Porque yo cuanto más peón es común Pues más fácil va a ser todo ¿No? Y ahora Le voy a hacer Pues Con mucho cuidado Claro Porque ahora Eh Me coloco esta Pero le voy a hacer esta Voy a bloquear toda la posición Tengo que mover rápido Porque como me quede sin tiempo Le hemos Le hemos liado Le voy a hacer esta Para evitar que avance más el peón Y ahora Quiero intentar Jugarle H5 La idea es intentar abrirle la posición Eh No me amenaza Nada Creo ¿No? No creo que no me amenaza nada Le voy a jugar esta La idea pues Intentar entrar en F7 Y mover Rapidísisísimo Porque si no Vale Le voy a jugar Esta Esta E2 Pero creo que E2 justo no pasa nada ¿No? Le estoy ahora amenazando la dama Que a ver que hace con la dama Y le estoy amenazando Torre de 8 Y Y casi mate ¿No? Creo Ahora creo que no tiene tantas jugadas Sí Creo que torre de 8 Ay Ya está Al menos un punto A ver Es apoyo psicológico Bueno Vamos a por la siguiente Venga Vamos con negras otra vez Eh Bueno D4 Yo he dicho que voy a ser fiel A la holandesa Así que A ver Vamos Hombre El apoyo psicológico Tenía que haber llegado antes Porque ya está en la otra partida Es que vamos con la Bueno Bueno ha cambiado Ha cambiado de estrategia Y ahora me quiere abrir directamente el este Y la idea es sacar ahora el alfil por B7 Alfil B7 rápidamente Caballo por Claro me quiere comer ahí Quiere Tiri 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 Bueno esta G6 es verdad que es Me han desconcentrado los chicos Pero estaba yo tan tranquila Y me han desconcentrado Vaya posición Pero bueno H5 creo que Puede ser que no pase de momento nada Voy a comer por aquí Y Les voy a intentar cambiar todas las piezas Porque cuanto menos piezas tengan Menos fuerte va a ser el ataque ¿No? Se va a enrocar Se ha enrocado No es que se vaya a enrocar Se ha enrocado Le voy a hacer caballo B4 La idea es intentar entrar en A2 Pero claro Me lo evita Pero si le juego a 5 A ver que pasa Yo sé que me ha dejado la pieza Pero la idea es jugar B3 Y torre A1 Pero a lo mejor ha sido muy fantasía todo ¿No? Puede ser Sí Pero bueno Vamos a intentar abrir la posición de alguna forma Torre F5 La idea es intentar pasar todas las piezas al ataque Ahora mismo está todo esto controlado Así que Pues nada A mi idea original Sí La verdad es que ha sido un poco fantasía No tenía que haber entregado esa pieza Pero Me la voy a jugar Si no la ve Hago torre Torre A1 Y doy mate Pero La he intuido La he intuido ahí Pero bueno Vamos a darle este hack Este hack parece Gratis ¿No? Y le voy a comer aquí Aquí la verdad que tiene ahora un G4 Que a lo mejor Que a lo mejor me va a molestar un poco Pero esa Me quiere quitarme alfil Pero vamos a intentar Pues no queremos cambiar esas piezas ¿No? Esas piezas No queremos cambiarlas Entonces Si juego Voy a jugar esta Fijaros que estaba pensando Que es lo que estaba pensando Iba a entregarle el alfil Iba a hacerle alfil a 3 Peón por Pero claro Es que no lo veía yo tan claro eso Entonces Bueno Mejor vamos a hacer esta Vamos a asegurar un poco Y Bueno O no aseguramos ¿No? Porque me he dejado ahí Comidita Voy a hacerle esta Bueno la idea es comer Intentar darle un hack en G5 ¿No? Y que vuelva a ser mate Si no me da el antes mate ¿No? Que esas cosas también suelen ser interesantes Si dama H7 Rey F8 Y Creo que de momento no tiene nada Pero es verdad que Mi ataque se ha parado ¿No? Bueno mi ataque si hubiera Un tipo de ataque La idea de esta Pues abrir la posición Ahora voy a intentar hacer C5 Vale Si Hace dama Torre H7 Pero intentar comer en G7 Pero no No le voy a dejar Fijaros que creo que tenía un torre por ahí En algún momento Me quiere dar mate Si Y esa Esa si que Esa si que es peligrosa Si Porque torre H8 Creo que No tengo como evitarla ¿No? Porque si rey F8 H8 Alfil por Torre por Es que mi dama está tan mal colocada Ahí Ya creo que No encuentro solución Porque rey F8 No Creo que me voy a rendir Bueno Vamos a jugar por si no la ve Pero creo que Que se acabó ¿No? Porque torre por Alfil por Torre por Y el mate Si la vi Es que es muy bueno Carlos Si la ha visto Si Así que nada Bueno Dice que solo fue una partida De hecho es 24 Vamos a por la siguiente La siguiente voy con Blanca Como he dicho Voy a jugar E4 Porque Bueno Y que cambie ¿No? Me ha jugado Siciliana siempre Sigue con Siciliana Así que Venga Pues vamos a jugar B4 Vamos a entrar en un gambito Ya que tenemos que ir a por todas ¿No? Y bueno La idea de este gambito Es entregamos rápidamente Bueno Como no ha comido Pues ya no gambito Pero Entregamos rápidamente Un peón Con Con idea de ocupar rápidamente El centro Pero claro Si no come Pues deja Toda la gracia Al gambito Pero bueno De 4 Ahora Vamos a intentar hacer De 4 ¿Vale? Abrir toda la posición Y la idea es que ahora El alfil en B2 Va a ir con mucha fuerza Caballo ahí Caballo C3 Pues vuelve a hacer dragón ¿No? Dragón un poco rara Lógicamente Porque hemos cambiado Bastantes cosas Está tocando ese punto Así que bueno Vamos a Creo que Por Aquí mejor Vale Caballo C6 Claro Esa Vamos a jugar Caballo B5 No me gusta caballo B5 Porque tiene A6 Ahí rápido Caballo A3 Vaya caballos He colocado Atención Que caballos Claro Ahora me toca por aquí Pero bueno Voy a entregar la torre Voy a entregar la torre Para Porque bueno Ese alfil es importante ¿No? Y está controlando Mucho la posición Así que No me preocupa Eso sí Vamos a quitar el caballo Que el caballo Así que no lo quiero entregar Eeeh Ese me toca el alfil Pero vamos a jugar Torre B8 La idea es que Voy a tocar ahí Pero no me deja Bueno Ese alfil lo voy a entregar Porque Bueno lo voy a entregar Tampoco lo voy a entregar Claro Digo que me podía comer Bueno alfil Me come ese peón Pero podemos decir Que Que es un cambio ¿No? Porque lo puedo Bueno esta Esa no Esa no Sí Sí es un cambio Porque ahora van por D6 ¿No? Y se acabó Hace esa Que me está Tocando mi caballo Pero vamos a hacer alfil ¿Qué? ¿Qué despiste? Bueno Bueno pues voy a abandonar Bueno pues voy a abandonar Mira que no me gusta abandonar Pero creo que aquí ya Vamos 7-1 vamos Oye yo pondría Mira eso que hemos dicho Si no se llega a 8 y medio Se empieza de nuevo otra vez Tiene que buscarme unas tablas Bueno me hacen E4 Venga como he jugado Francesa o siciliana Vamos a jugar a una Pir A ver como juega El Pir Podría haberlo jugado una moderna ¿No? Y haberle jugado G6 primero Para ver Cuáles son sus ideas Pero bueno Vamos a pasar aquí Este es un ataque muy típico ¿No? C3 Para ir rápidamente A por A por Marfil Alfil H6 Pero bueno Mary va por todas Se va a lanzar a cuello Porque eso 7-1 Hay que intentar Pues salvarlo de alguna forma ¿No? Le voy a hacer C5 Con idea de intentar cambiar alguna pieza Pero me Va a tirar todas Rapidísimo Bueno voy a hacer caballo C3 Caballo C6 La idea es intentar hacer un caballo por D4 Muy rápido Me va a dar mate No Torra H8 La idea es que si come Come Creo que para el mate ¿No? Si Esa Claro mi idea de esa Que yo ya sabía que me iba a hacer esa Es que voy a intentar entrar por sus huequecillos Ahora no se que hueco Pero tiene tantos huecos Que no se por donde Por donde entrar Caballo D5 Venga caballo D5 Con idea de caballo C4 Y quizá un caballo F3 Bueno de momento no se puede Pero bueno Intentar algo así ¿No? Intentar jugar algo así Vale Le voy a hacer caballo C5 La idea es que le estoy tocando la dama ¿No? Y le estoy tocando el punto de El punto de B2 La dama Se activa su dama Correctísimamente ¿No? Le voy a hacer Es que comer tantas piezas No No me gusta ¿No? Es que Tengo que reconstruir todo esto un poco Bueno sí Le voy a comer piezas Le voy a comer piezas Porque si al final entramos O consigo Equilibrar un poco la posición Pues un peón que tengo de más ¿No? Por si acaso Suena la flauta Pero bueno Aquí yo no me considero Que esté tan Verdad que su ataque impone ¿No? Pero si consigo defenderme ¿Qué amenaza? Ahora caballo G5 No sé Vamos a gritar el alfil de C8 Para intentar que en algún momento Vaya la torre Y también voy a hacer Esa jaque Pero no pasa nada Fijaros Le voy a hacer esta La idea de esta jugada Está otra vez el rey y la dama Asalto de caballo La idea de esta jugada Es que le quiero desviar el peón El peón que tiene en C2 Porque él también está Su rey asalto de Su dama Ay El rey y la dama Asalto de caballo Se ha enrocado Vale Pues vamos a poner Un peón en C2 Que no va a ningún lado Pero puede llegar a asustar Dama B6 Es muy interesante Si hace caballo por C2 Dama B6 Puede ser curiosa Vale Me da jaque Bueno Vamos a hacer rey G8 Mi torre se ha quedado Pero bueno Vamos a hacer esta Dama B6 La idea que le está El caballo clavado Que lo ha quitado Pero bueno Alfil A6 Vamos a seguir ganando tiempos Tocando la torre Y ahora le voy a hacer Torre C8 Torres a las columnas Perfectísimamente Verdad que me van a comer Ese peón ya Y no me lo comen No me lo comen Pero Voy a hacerle este Le toco la torre Si come aquí Es que calculo Que no pasaba Absolutamente nada No creo Acaba yo por Quiere hacerle Vale Pues voy a comer yo primero Esta Esta Y le voy a comer Y le voy a comer por aquí Y ahora Y ahora Porque claro Me quiere comer Ha comido ahí Pues esto es cálculo ¿No? Porque A ver Me va a coronar En realidad Creo que tengo que Claro Porque estaba mirando Si caballo B3 ¿Qué pasa ahí? Dame ahí Y si Es que vaya Torre tengo Si caballo B3 Come Y ahí no lo puedo parar Si Si lo puedo parar Por supuesto Pero Verdad que Pero no me gusta mucho Pero bueno Si Si lo voy a parar Porque voy a hacerle Le voy a jugar esta Dama B8 Y ahora le toco la torre Si me hace dama por Caballo por Y a ver De verdad que Mi rey está muy mal Voy a hacer F6 Rey F7 Vaya torre puesto Es que la torre me ha hecho 8 Mira que Es rara Rara Esa Ah Me quiere dar mate Ahí Si Y Y Y Como paro eso ¿No? Porque claro Es que es el problema De colocar tan mal las piezas Que Que hay mates Por todos lados Bueno Voy a hacerle esta Por si Come Y le voy a hacer Dama B1 Y Y a ver lo que pasa ¿No? Pero vamos Que fantasía todo Porque además Ahora ya me está haciendo Dama B8 Y Y creo que no hay nada Pero bueno A ver si Ya tiene RH2 O sea No pasa nada Porque creo que ya Así que no tengo nada Porque no tengo No tengo piezas ¿No? Fijaros Si no estuviera El peón de D6 Tenía este hack en B8 Pero Así ahora Es difícil ¿No? Y Y Y pues nada Otro punto para la saca Voy a abandonar Porque Bueno Ponemos la regla de Mary ¿Vale? ¿Vivis? ¿Qué tal la Mary? Regla de Mary Tiene que llegar a 8 y medio Se le comunica por correo Si no llega a 8 y medio Empieza contador Vale Pero tiraremos 8 días aquí Bueno Que tiene que hacer tablas Tampoco es tan difícil Hacer tablas ¿No? Ofrécele tablas No, no 8 y medio Bueno Vamos con la última Vamos a acompañar Bueno Pero he ganado una Mira No ha cambiado En todo Caballo F3 Voy a jugarle Vaya repertorio De siciliano Estoy demostrando He jugado Caballo A3 B4 C3 Vamos Mary Voy 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 Que jugada Total Bueno Poquito a poco Yo voy a sacar todas las piezas Caballo F3 El apoyo psicológico Tenía que haber Mira lo que ha jugado Sabrina hoy Hoy ¿Y qué ha hecho? Ha ganado Por supuesto Ahí Esta Ahí que pasa Las partidas de Divi No te las estudias Eh Si Claro Ah Total Esa Esa si Lo que pasa es que no me acuerdo ya de más Pero Esta Si No pero esta es novedad Dama de 4 Divi Me voy Que esta es la novedad Ah Dama de 4 Claro Es verdad Y al fil a 5 Creo que era algo así Si Bueno Más o menos Ese es el repaso Repasito Miguelito Que me tenía que haber ayudado He pedido comodín de psicólogo Comodín de Miguelito Y nada Y nada Cero Para que veas que somos gente de increíble 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 Magnífico Por la pareja Por la pareja La pareja de alquiles Es muy importante Otro Porque ahora tengo una mach 5 Brutal Mate ya Me han movido un poco esto Espera un segundo ¿Ves? Y no se la Es que Es que así pierdo Porque Ya se sabe Te estoy dando una excusa encima Para que digas que F5 Mery Que me van con todos los peones Vamos Ya 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 lo sé Pero Mery también va Pero claro Me estoy moviendo la panza Increíble Increíble Carlos Vamos Mery Esta Bueno la idea Jaque no Pero no pasa nada Porque voy a entregarlo Ah El sacrificio El sacrificio ¿Cómo el sacrificio? Cuidado Mery 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 Tu segundo El sacrificio ¿Normus? Vamos Mery Bueno Pues voy a colocar esa ahí Bueno Ahora No me va a hacer nada Ahora sí que voy a hacer Me jugar ¿Es perfecta ¿No? No Es porque Es emocionante La me va a atrapar No Es perfecta La me va a atrapar No se ha presentado No hay que jugar hasta aquí más Hombre claro Mery 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 Uy que tiene torre 1 ¿Pero es el Fisca 3 primero? Claro Pues si va a ser el Fisca 3 Muy bien Vale Joder Qué bueno Está ahí reculando ya ¿No? No, no Le estás ganando Mery Esta Vamos Mery Es que me ponen nerviosa Y yo tenía los planes Súper claves Te estás dando una clase Esta Tiene ahí una paratía brutal Ganando ya Vamos Esperen que me imponéis Porque ya dudo de mis capacidades Si vas a hecho uno Antes de que llegáramos Para empolverte Bueno, porque está ahí con Este rato La luz La luz El calor No me ha puesto el aire Todo Está lloviendo Está lloviendo Llevamos una semana en Madrid Sin sol Que para mí Eso es una vez Todo Hacer la foto sin Sí, todo Todo Advertido Mery 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 Perfecto Perfecto Porque hay un alfile en Facebook Que está en el aire Y entonces Fijaros Es que decía Es una pareja de alfiles Muy difícil Toma Toma Te quedaste sin pareja de alfiles Toma Te quedaste sin pareja de alfiles No, pero es por Así Ya No puedo entender Me quiere comer este Y ahora quiero hacer torre de siete Dos pedones por la realidad Pero quizás no llega Quizás no llega Porque a lo mejor me ataca a mi dama ¿No? Ah Pero no hay mate ¿No? Bueno, pinto un poco menos Sí, o sí O si hay mate Que no me queda tanto tiempo Y no puedo pensar Pues me hagan En caso de duda No, ya en medio Ya en distinto Bien distinto Y le vamos a dar A que por aquí Cuidado, ¿eh? Vamos, Meiru Vamos, Meiru Tenía torre de Tenía esta antes Bueno, vamos a presentación Sí, a mañana ¿Ese es dama? Sí ¿Dama o alfiles? No tiene un momento Es alfiles que te gusta mucho Por eso Eh, quiere cambiar Pero no, no Es aquí Hay que mover muy rápido Porque me va a quedar sin ¿Quiere tabla? No, 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 no No repito ¡Ay, ay, ay! No, no, no No, no, no No quería tabla Bueno, un aplauso para México ¡Ay! Fíjate, la tenía bien Torre de uno Y bueno Y así yo así A otro Lo importante, Meiru Has subido el hilo A una Fíjate, a una Y en realidad Según mi juego Tendría que empezar el hilo Yo iría a uno Así que Si hubiera Pidado lo que es medio Justo Pero si vivir Poner las reglas Pues ¿Qué le perjudiste? Entonces Me voy a poner la Oye, Meiru ¿Has batido? ¿Has recorrado? ¿Has batido? Lo que pasa es que la semana pasada estuvo mejor, ¿no? Porque, bueno Creo que Al menos tenía más chances Pero bueno Lo importante era intentarlo Y hacer un punto Muy bien ¿Has batido? Sí, creo que esa parte de la una Que estaba ahí está Porque algo que Además luego recortamos Recortamos el vídeo Eso es Los mejores momentos Bueno, en esta partida Y ya está Y luego En mi cita pequeña Como ponen los de la publicidad Bueno, Carlos Bueno, que nos vemos en la propia copa y charachera Que no nos haré yo Bueno, que suerte al quien gane, ¿vale? Adiós